¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a este vídeo navideño conmigo, con Bea, que bueno, vengo a haceros una propuesta navideña para estas fiestas, porque aunque no salgamos a ningún lado, pues hay que estar guapos y guapas, porque no hay que dejarnos, aunque estemos en casa, un poco de pijama, pero con un poco de glamour siempre viene bien. En primer lugar, yo voy a preparar el rostro y vamos a ponernos un primer. En este caso utilizo este de You Are The Princess, que se llama Unicorn Drops, gotas de unicornio, entonces viene en un goterito, nos lo aplicamos un poquito y vamos dejándolo actuar. Yo me pongo muy poquito, ¿vale? Porque cunde bastante, ¿vale? Sobre todo en las arruguitas, ¿vale? Y así vamos dejando que la piel, pues se vaya poniendo más hidratada y mejor para el maquillaje, para cerrar poritos y todo eso. Bien, hasta ahí, guay. Siguiente paso, voy a coger un primer para ojos o un corrector y yo lo aplico con la yema de los dedos. Cojo, ching, ching, tengo un espejito aquí abajo. Vale, aquí pues trabajaré mis sombras, con lo cual queremos que esté la piel corregida. Tapamos esas venitas. La unificamos todo. Incluso por la ojerita, ya si queréis, también le podemos ir aplicando. Y trabajando el primer. Vamos tapando las venitas. Vamos dejándolo bien, tapadito todo. El siguiente paso es sellar esta base que hemos aplicado en los ojos. Pues cogemos una brochita un poco tupida, así más o menos. Y aplicamos una base, pues de color también, color carne. Yo voy a utilizar esta paleta de Essence, que es la Seduces. Que la he utilizado muy poquito, me gusta mucho y es muy barata. Vale 5 euros. Y trae unos colores muy bonitos. Que me van a servir mucho para este maquillaje navideño, como os he dicho. Bueno, me voy a ir mirando entre dos espejitos. Vale, aquí pues eso. Vamos sellando. Con la sombra cremita, la más blanquita. Que es de color piel. Y se va sellando el corrector. Así nos va a durar mucho más el maquillaje. Se nos van a integrar mucho mejor las sombras. Y va a quedar todo mucho más bonito. Ahí los pelos. Vale. ¿Veis? Queda muy precioso, muy bonito, muy limpio y muy trabajado. El siguiente paso ya un poco más complicado. Ya que vamos a hacer una especie de cat crease con banana. Y para esto, pues me gustaría que cogiéramos una sombra marroncita, un crayón, para que sea aún más fácil. Vamos a coger un lapicito marrón. Puede ser así o puede ser de estos de tipo ojos o incluso de labios, si no tenéis. Esto es para facilitarnos un poco el trabajo. Vamos a partir de aquí. Vamos a sacar como si fuéramos a hacer un eyeliner súper gordito. Y lo que vamos a hacer es subirlo hacia arriba. Ahí. Y ahí. Queda así como una forma gatuna. Y vamos a coger una sombra marroncita y vamos a seguir difuminando esta sombrita que hemos puesto. Yo voy a utilizar la BAM de esta paleta, pero podéis utilizar cualquiera que sea marroncito café. Voy a cambiar de brocha, por ejemplo, esta que es de Essence. Vuelvo a repetir la operación. No importa que quede un poco feo ahora mismo, porque tendremos tiempo de limpiar. Vale, ahora mismo le vamos aplicando. Vale. Y lo podemos limpiar un poquito con el dedo. Vale. Y ya vamos creando, pues, este difuminado un poco gatuno. Gatuno. Vale. Tranquilidad. Y ahora, con esta misma, no hace falta que remojéis ni nada. Con lo que haya sobrado. Vamos trabajando la línea inferior. De pestaña. Y vamos dándole profundidad al ojo. Muy bien. Vale. Y sin tocar nada, ya solo haciendo circulitos. Vamos a mojar un poco, porque se ha ido un poquito. ¿Veis? Ya solo hay que ir haciendo circulitos, circulitos, circulitos. ¿Vale? Para ir trabajando la sombra. Y que se vaya viendo bonita, integrada. Para que no se vea un corte. ¿Veis? Queda muy bonita. Y tenéis que fijaros que, más o menos, las dos sombras estén al mismo nivel. ¿Vale? Si veis que no están simétricas, pues, vais dándole... Con la sombra, yo, como lo estoy grabando, pues, estoy aquí con un espejo. Y me está costando un poquito, la verdad. Pero bueno, la idea... La podéis tener. ¿Veis? Ya ese sombreado se ha quedado muy, muy bonito. Y vamos con el siguiente paso. Yo, en este caso, voy a utilizar este Nude de Primark, que me costó un eurito. O sea, me encanta. Y la verdad, lo tengo casi nuevo, porque apenas lo utilizo. Y ahora, por ejemplo, con esta brochita, que es más pequeña, un poquito aquí... Y vamos... A poner... A toquecitos... Esta cremita. Si no tenéis, podéis poner el mismo corrector que hemos utilizado al principio, o algún tipo de crema, de maquillaje. Porque ahora... Lo que vamos a hacer es... Pegar un poquito de glitter. Con cuidado de que no se caiga mucho. A mí se me está cayendo todo. Pues, vamos a ir poniéndolo. Se trata de ir poniéndolo. Que tenemos pegamento de glitter para ojos. Pues, mucho mejor, porque así no se nos va a ir el glitter hacia la cara. Hay que ir un poco con paciencia. Espero que se esté viendo bien. También lo podéis hacer con el dedo. Lo que pasa es que se os va a manchar. El dedito y... No os preocupéis si os cae en la cara, porque ahora nos la limpiamos y ya está. Presionamos bien... Presionamos bien... Para que se... Llene bastante. Muy bien. A mí es que ya me encanta, ¿vale? Venga, lo cerramos. Ya sé que lo hemos llenado un poco. Siguiente paso, voy a coger de esta paletita un poco de naranjita mostaza para darle un pequeño toque de transición por aquí. Y se va a quedar muy, muy bonito. No tan desnudo. Y por último, de sombra, un iluminador. Y lo vamos a poner aquí porque este es un maquillaje festivo y muy bonito. Y también vamos a poner un poquito para que abra la mirada en la puntita. Ahora vamos a coger una toalla, una toallita de maquillante, y vamos a limpiar todo el exceso de purpurina que nos ha caído en la piel. Vale, vais limpiando. Ya sé que es mucho. Vale, pero va saliendo, va saliendo. Ahora, opcional, podéis hacer delineado o no. Yo en este caso no voy a hacer delineado porque pienso que para la gente que me está viendo y es nueva, vamos a echar un poco de... Y es nueva, pues le va a resultar muy difícil. Entonces vamos a poner o pestañas postizas o rímel, ¿vale? Yo utilizo dos rímel, este. Que de todo es de Mercadona, lo que son los rímel. ¿Veis cómo cambia un ojo y el otro? Y ahora con el chiquitito ya definimos mejor. Porque esto es muy grande y me cuesta mucho definir la pestaña. Me voy a poner un poco resta. Para que me veáis por qué. Bien. ¿Cómo lo vais llevando? Bueno, espero que si os gusta lo hagáis porque es muy resultón. Me voy a echar un primer también. Que este es de Primar, me gusta muchísimo. Y es que deja un halo en la piel súper brillante y me gusta mucho. Este lo aplico con la mano. Y si veis, deja una piel muy iluminada. Además de toda la purpurina que ya llevamos en la piel. ¿Veis? Se queda muy luminosa, que parezco una bombilla de Navidad. Un gusilú puesto eso. Qué bonito quedan los ojos, ¿no? Creo que han quedado muy muy bien. El próximo paso es la base. Que como ya he dicho, es la Catrice Liquid Coverage. En el tono 40 Warm Base. Yo vamos a echarlo aquí. Y con este mismo ya. Ya tenemos para todo el rostro. A mí tampoco me gusta una base muy muy cubriente. Y lo que hago es con este pescadito. Lo vamos restregando. El cuello. Que quede bien también. Que no quede en corte. Vamos bien todo. Espero que os esté gustando. ¿Vale? Por ejemplo, yo me echo un poquito aquí. Que tengo alguna marquita. Por aquí. Me gusta que esto se quede muy cubierto también. Me echo también un poquito por la zona de ojera. Y... Me gusta darle con otra brochita más suave. Hay que difuminar bien. Si no se quedan los cortes. Siguiente paso. Cuando ya hemos llegado aquí. Vamos a sellar la base. Como con los polvos matificantes. Yo en este caso utilizo estos que se llaman Banana Dreams. De doble V7. Hecho un poquito aquí. Cojo una brochita. Y voy sellando todo. Estos polvos me gustan mucho. Porque son un poco cetrinos amarillitos. Y entonces en la foto. Pues no sale tipo Casper. Blanca. Si no sale ya bien. Directamente. Aunque... No sé si con el aro de luz. A lo mejor me estáis viendo un poco blanca de más. Tampoco lo sé. Pero espero que bien. O que después yo con el ISO pueda corregir si no se ve bien. Bueno. Sellada la base. Vamos con el siguiente paso. Porque esto es como muy protocolario. ¿Vale? Vamos con el contouring. Yo en este caso utilizo los Bahama Mama de Balm. De De Balm, perdón. Y vamos a ponerlos con una brochita biselada. Pongo carita de pez. Pongo aquí. Por debajo. Un poco aquí. En los labios por debajo. Un poquito en las letillas de la nariz. Y ahora paso a difuminar. Que lo queréis más marcado. Pues podemos ir poniendo. Y le vamos dando esa profundidad. A lo que es el rostro. Y ahora. De la misma gama. Vamos a poner los Hot Mama. Que es un colorete. Que me gusta muchísimo. Que es este. Que es como un melocotón. Naranjita. Y lo pongo aquí. Y lo vamos integrando. De la misma marca. Mary Lumineizer. De De Balm. Y. En el alto. Del pómulo. Un poquito en el arco de cupido. Bien. Siguiente. Las cejas. Cojo. Eh. Este. Bueno. Máscara de ceja. De doble V7. Me las peino. Y me da un poco. Pues eso. De volumen. Me las deja bonitas. La verdad. Y quedan. Naturales. Sin. Más. Porque ya. Yo creo que le hemos metido. Mucha cosa. ¿No? Y ya vamos. A los labios. Que puede ser. En rojo. Puede ser. Más cálidos. Más marrón. Yo. Últimamente. Estoy. Optando por los nudes. ¿Por qué? Porque. Me gusta mucho. La sensación de. Labio hinchadito. Labio gordito. Y. Con la ropa. Que voy a elegir. Para. Este maquillaje. Creo que le queda. Mucho mejor. Este tipo de labial. Bueno. Pues ya estoy aquí. Con lo que he escogido. Para los labios. Que ya. Puede ser. Rojo. Un poco más rosita. Y en este caso. Yo voy a utilizar. Por un nude. Tirando a marrón. Que me encanta. Vamos a coger. Un perfilador. Y yo voy a utilizar. Este de Milani. Amor mate. Que es muy bonito. Y. Este de. Met me. De slick. Y son. Los dos tonos. Como veis. Nude. Primero. Vamos a hacer. Los labios. Aquí. Este. Que es de ese. Y yo lo que hago es. Dibujarlos. Por fuera del labio. Para que estén. Más gorditos. Y. No. Los maquillos. Alargados. Sino los maquillos. Redondos. Para que. Una. Sensación. Óptica. De labio. Más hinchado. O sea. Pongo el labio. En vez de así. Pongo como una O. Y aquí. Intento. Hacer algo. Que parezca. Que tengo ahí. Un arco de cupido. Pero un poco. Imaginario. Porque. Yo he dicho. Que me gustan. Gorditos. No sé. Como lo estaréis viendo. Antes tenía una forma muy distinta de pintarme los labios. Pero ahora me gustan mucho más así. Ahora vamos a coger el tono de Milani oscurito. Y es muy muy oscuro. Y es muy oscuro. Y dejamos que se seque. Como veis es mega potente. Pero creo que va quedando muy bonito en el maquillaje. Nada. Y es muy oscuro. Y es muy oscuro. Y es muy oscuro. Y es que va a ser más o menos probablederna. También te parezca. También digo no UKRA que el maquillaje. S но no muño. Y es que va a ser más o menos. Y bueno, pues así quedaría. El look de ojos, aunque yo seguramente me ponga un eyeliner para que se quede más bonito. O por lo menos a mí me gusta mucho cómo se queda el efecto eyeliner, pero así queda precioso. Las dientes hay que limpiarnos, no es importante. Espero que os haya gustado y ahora os voy a dejar el resultado final para esta Navidad. Chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de maquillaje 2020. Espero que os haya gustado. Como no podía faltar, al final me he puesto eyeliner y aquí os lo enseño un poco más. También queda muy bonito sin él. También le podéis poner unas pestañas postizas si os atrevéis y quedará también fabuloso. De outfit he escogido esta camisa estilo medieval o estilo princesa, como yo le llamo. Me gusta muchísimo esta moda de manga abullonada. Me fascina. Es muy baratita. Es de Primark. Y bueno, por eso he elegido este maquillaje también. Por estos tonos en color cobre, dorado. Le va muy bien a este tipo de tonos. Siempre podéis elegir el outfit con un poco el maquillaje que vaya acorde. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de combinaciones. Y bueno, espero que os haya gustado el maquillaje. Si es así, dadle dedito arriba. Muchísimo amor, muchísimo apoyo. Podéis compartir este vídeo con vuestras amistades, con quien queráis. Bueno, que paséis felices fiestas. Un besazo. Chau.